Gracias al señor ministro por estar aquí. Tengo la mala suerte de que estará ya usted cansado, pero a la vez espero que le quede más fresco lo que quería compartir con usted. Yo no voy a discrepar de los anteriores grupos en darle las gracias por el tono conciliador con el que ha intervenido en esta comisión. Creo que eso es siempre mejor que las malas formas o que las cosas que decía el anterior ministro, como estas cosas de españolizar a los españoles y a los que no se sienten españoles y a los catalanes, todo esto, pero creo que no es suficiente. Ojalá bastase con ser conciliadores entre nosotras y nosotros. El problema es que su partido y su gobierno no han sido conciliador con la comunidad educativa y eso es lo que toca, ser conciliador con la comunidad educativa, escuchar sus demandas y hacer lo que están pidiendo, que es derogar la ONCE y hacer una nueva ley educativa que cuente con su participación desde el principio hasta el final y con su absoluto consenso, porque son luego los que tienen que vivir día a día en el sistema educativo y con especial atención al alumnado. Por tanto, yo le agradezco su tono conciliador, que además sé que se le da muy bien y por eso, entre otras cosas, también es portavoz, pero creo que debe ser conciliador con la comunidad educativa y ahí creo que no basta con ser conciliadores solo entre nosotros. Quería hablarle brevemente de algunos elementos respecto a nuestro sistema educativo. Voy a hablarle de España, pero quizá pueda parecer que estamos hablando de dos países completamente diferentes, porque usted ha hecho un resumen en el que cada vez hay más personas becadas, más alumnos que reciben becas, el sistema educativo va fenomenal, la ONCE es una ley que es maravillosa y se ha hecho para favorecer la competencia y un montón de cosas sanas, buenas, saludables y el bien absoluto y, sin embargo, es una ley que cuenta con la unanimidad en contra de la comunidad educativa y le quiero dar algunos datos de cómo está el sistema educativo ahora. Claro, producto de las leyes de otros ministros que no han sido usted, pero de su gobierno y de su partido. Creo que el sistema educativo ahora mismo se caracteriza por dos cuestiones fundamentales. Una es la inequidad y la otra es los recortes, la falta de recursos, la falta de personal en la escuela pública. Al respecto de la inequidad, pues fíjese, dice Save the Children que el impacto que el nivel socioeconómico tiene sobre los resultados educativos ha crecido un 24%, es decir, cada vez influye más en el éxito escolar el nivel socioeconómico del alumnado y de sus familias. Tres de cada cinco niños y niñas del 40% más pobre de la población abandona prematuramente sus estudios y no cursa estudios posobligatorios. Y el abandono educativo prematuro cae para todos los grupos de renta, excepto para el 20% más pobre. Es decir, cada vez hablamos de un sistema más desigual y de un sistema que tiene menos equidad y de un sistema, por tanto, más injusto. Y dice Save the Children, la causa de esto tiene que ver con los recortes, con la crisis económica y también con la LOMCE, que en muchas de sus medidas tiene un fuerte impacto segregador, no solamente por sexo, sino también por nivel socioeconómico. Creo que esto no le gustará a su gobierno. Lo que sí puedo estar seguras es que a la comunidad educativa esto no le gusta y que, no lo digo yo, lo dice la OCDE en un informe del 2012, hay que invertir en educación y en equidad de la educación, porque la equidad de la educación es una de las medidas fundamentales para salir de la crisis económica y para que haya un buen desarrollo económico. Ustedes antes hablaban de la competitividad del sistema educativo como motor para la economía y para la recuperación económica. No, no es la competitividad, es la equidad, señor ministro. Y ustedes tienen la responsabilidad de cambiar la ley para que sea un sistema educativo equitativo y que no fomente la desigualdad como está ocurriendo ahora. Respecto a los recortes, pues tengo aquí datos para aburrir, si le soy sincera. Su Real Decreto 14 barra 2012 de medidas urgentes para la racionalización del gasto público ha sido un absoluto desastre. En cuatro años se han recortado, desde que ustedes gobiernan, aunque usted no fuese ministro, 20.000 millones de euros hay acumulados de recortes. En los presupuestos generales del Estado la cifra de gasto en educación no se recupera a los niveles de 2011. Y esto es especialmente preocupante, por ejemplo, en educación infantil, donde la partida desde 2012 no se ha recuperado y es cero patatero. No sé si ustedes tienen pensado recuperar esta partida, ya que la educación infantil es también una etapa educativa, con carácter educativo y que debería ser pública, gratuita y universal para todos los alumnos y alumnas. Otro problema que implica los recortes y la falta de personal y recursos, pues menos docentes y más alumnos y alumnas. Fíjese, 23.400 docentes públicos menos tengo yo aquí, mientras en los centros privados las plantillas sí se incrementan y entonces esto hace que los docentes en el sistema público tengan cada vez más horas de docencia y menos horas de planificación de la docencia. Lo cual es un auténtico desastre para que se pueda ejercer pues el oficio de la educación de una forma decente. Y su salario, además, está siete puntos por debajo de la media de la OCDE. Es decir, nosotros tenemos salarios de los docentes que son siete veces menos que la media de la OCDE. El 19 de agosto, su secretario de Estado, disculpe, siete puntos por debajo, perdón, siete puntos por debajo. No sé si que me haya equivocado al expresar el dato le alivia, pero en todo caso creo que la situación de los salarios de los docentes es grave. El 19 de agosto, su secretario de Estado se comprometió a devolver las ratios a la situación anterior al 2011, porque sabe usted que desde este real decreto las ratios han subido un 20% y sabe que esto es un factor esencial para poder atender a la diversidad del alumnado. No sé si piensan volver a las ratios de antes de 2012 o pretenden que las aulas sigan masificadas y que sea imposible atender a la diversidad. Sobre el sistema de becas, solo un dato. Usted hablaba de que hay más beneficiarios. Claro, el problema es que ustedes convierten la partida de becas de los presupuestos generales del Estado en una partida que es cerrada y que es competitiva. Y, por tanto, si hay más solicitantes de beca, producto de la crisis económica, etcétera, etcétera, pues sí, a lo mejor hay más beneficiarios, pero reciben menos dinero. 600 euros menos de media reciben las personas que tienen acceso a beca. A lo mejor son becas que no les dan para cubrir todas las necesidades. El gasto medio por familia en educación se ha incrementado un 30% desde 2006 a 2013. Por no hablarle a usted de las dificultades de acceso a la cultura y a la participación en la cultura de los niños, niñas y adolescentes, que sabe que es una cuestión central para hablar de una educación pública de calidad y de un sistema educativo de calidad. No me entretengo en estos datos porque le quiero decir en un minuto dos cosas importantes. La primera es sobre la LOMCE. Dieciséis huelgas, dos de ellas generales. Es la primera vez que ha habido una huelga general educativa con motivo de una ley al señor ministro Bert por la LOMCE en 2012 y en 2013. El apoyo unánime de la comunidad educativa para que esa ley se derogue. Y tengo aquí un listado de motivos que le quiero preguntar si alguno de ellos lo piensan ustedes revertir. Las reválidas. A ver si nos puede explicar. Pues bueno, si el Gobierno se va a aclarar, porque por un lado ustedes vetan la iniciativa del Parlamento para intentar parar el calendario de aplicación de la LOMCE cuando ya está el calendario aplicado. Señora Montero, la mitad del tiempo está consumido. Vale. Que nos explique, insisto, si van a vetar la iniciativa de paralizar el calendario de aplicación o a su vez van a hacer con las reválidas lo que usted ha explicado hoy porque hay algo de confusión. La equiparación de la pública con la privada. Pues hasta ahora la privada era un sistema subsidiario de la pública hasta que la pública pudiese llegar a todos los estudiantes. No sé si esto también lo van a revertir. Otros motivos de rechazo de la LOMCE, la expulsión temprana y los itinerarios, que es segregadora por sexos, que limita la participación de la comunidad educativa y vacía de competencias los consejos escolares. Me recordaba mi compañero Joan, cómo ustedes han atacado el sistema de inmersión lingüística, que es un sistema de éxito y que sí favorece la equidad. Pues bueno, cómo se está atacando a las enseñanzas artísticas y humanísticas. En fin, no sé qué tienen pensado hacer con todos esos motivos listados que usted debe conocer bien y que ha insistido en ellos la comunidad educativa por las cuales esta ley es segregadora e injusta. Y termino de verdad dándole una propuesta muy sencilla. Nosotros vamos a estar a su lado si hay un pacto educativo, pero no de cualquier manera. No así como lo han hecho hasta ahora. Pacto sí, pero no así como lo han hecho hasta ahora. El pacto no se puede quedar en estas cuatro paredes. Vayamos a hablar con la comunidad educativa, que tienen muchísimas formas de organización y de participación, y vayamos a hablarles de cómo de principio a fin podemos crear juntos y juntas, no todos los grupos parlamentarios, sino con el consenso del conjunto de la comunidad educativa, una ley que responda a los intereses y las necesidades de los niños, niñas y adolescentes y de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, señora Monti.